Alta pelea, boludo. El Peluca contra E.T. Complicadísima esta pelea. A ver qué onda. El Peluca contra el Mandíbulas. Ya quedó petrificado, E.T. Está duro. ¿Qué le pasó? Tokido estaba jugando Street Fighter 6, ¿no? Tokido no sé qué le pasó. Al culo que debe estar vivo. Ah, hay una mina agachada ahí. ¿Qué hacían ahí abajo? Estaban... ¿Cómo se llama? Switchando la máquina. Salió uno de abajo ahí, ¿viste? Estaban sacando la bolsa ahí, T.J. Para que deje de estar tan loco. La bolsa con pegamento. A ver, está todo ok acá. A ver, sale, sale. Arranca la pelea. Ah, arrancó de una. ¿Qué pasó? Ya estaban jugando. Estaba medio lento el tipo que cambiaba la escena. Bueno, el Pineapple está del lado uno. Ahí está su Goenis, Shunei, Geese. A ver quién logra dominar el juego. ¿Qué le pasó al chabón este? Su vida de nivel fue progresiva y sin pausa, boludo. ¿Pero tendrá lo suficiente como para hacerle el aguante a E.T.? A ver. Este fue el que lo mandó a Losers a Lagia, ¿no? De la nada a la gloria. Mirá, está empezó golpeando esas nalgas de E.T. Oh, buen E.X. Predictable. Está como buscando su oportunidad el chabón. Uy, se quedó cortita. Encima se gastó esa barra al pedo. Este personaje, este Shunei, es bastante loco. ¿Qué onda, Ernesto Carrillo? ¿Cómo estás? Ah, lo están encerrando muy mal. Logró zafar. A ver si mete algo de daño acá con Shunei. Buena, fue por abajo, eh. Un acercamiento más rápido gracias a la versión E.X. del golpe. Quiso buscar un cruce ahí, creo que lo hizo mal. Oh. Están cabiendo todos los cross-tapeos, eso. No, no, no. Shunei está roto. No sé si roto, pero estos tipos lo usan muy bien, la verdad. Pero creo que no es considerado un personaje roto. Oh, ¿qué pasó? Un cruce ambiguo eso. Buena. Bien ahí. Se la puso en el piso. Bueno, esto está mano a mano, pero tiene muchas pepas más en E.T. Ay, boludo. Le va de re doler eso. A ver. Mirá que cochino. Lo deja ubicado para esa jugada. Perfecto. Perfecto. Lo de E.T. No le dio chance, eh. Tremendo, tremendo nivel, la verdad. El cruce fue perfecto. Gracias, Rolo. ¿Cómo estás? Hay que saber jugar con Shunei, dice. Roto está, Jis. Sí, sí. Los Shunei que aparecen son pocos. Los tipos que lo usan es como que... Lo usan así todo rápido, todo loco. Tienes que tener buen dominio de ese bicho. Pero tiene mucho potencial para la mentira. Igual hubo mucha variedad de personajes en este torneo. Un cruce de nivel asiático. Un poquito, ¿no? Ah, mi Heider. Me parecía un poquito, ¿no? Acá veo. A ver, rebote. Y sí. Mirá como roba eso, Dios mío. Con la última parte, lo llevó a matar. Ángel. A ver, esa mentira. Ahí va. No se levantan pegando golpes. Llegás a saltar mal o algo. La tenés adentro ya. Lo llevó a atravesar por abajo. Tiene un montón de golpes que no te podés recuperar, Ángel. Aprovecha para seguir presionando. Ese ganchito que lo levanta acá está medio choto. Uy. No, ¿qué pasó? No aprovechó hoy. No va a ser mierda. No, 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 no va a ser mierda. Buena. Eh, se corrió toda la pantalla y lo agarró. El tipo está bloqueado. Otra vez la misma. Está como esperando el movimiento o algo. No, le está faltando reacción. Debe ponerse más pillo. No, no va a ser mierda. Ah, la mierda. Uf. Qué buena esa. Hay que hacerla... La épica con Goenitz A ver si la puede hacer Complicado Ay, qué porquería A ver qué mierda Con tantas barras Vamos a poner un reseteo Ay, qué pasó Guarda Guarda Ay, le pegó muy arriba No, qué garcha ¿Por qué se cagó tanto así, boludo? Tenía que bancarla un poquito más Tenía chance Maldito E.T. Tenía ciertas esperanzas en el peluca Pero bueno, le cabió Le cabió Se va para Losers E.T. es un cochino Siempre ahí Pugueando I.T.O. I.T.O.